Uruguay se enfrenta al fin de una era a nivel económico internacional, con lo que en nuestro país habrá un cambio en el ciclo económico. La advertencia fue formulada por el economista Gabriel Odone en dos conferencias que ofreció la semana pasada. Según Odone, el final de esta etapa de la economía global, que se caracterizaba por precios de materias primas en máximos históricos, tasas de interés bajas y dólar debilitado, no va a implicar una crisis para nuestro país, pero sí tasas de crecimiento sensiblemente menores a las de los últimos años. Odone entiende que para enfrentar ese escenario, el gobierno debería introducir políticas de shock sobre las pautas salariales y sobre el gasto público. El sábado, durante su presencia en la Expo Activa, el presidente José Mujica fue consultado a propósito de estos contratos. Comentarios. Nosotros estamos infectados de economistas, abogados y escribanos. Pero Odone no se subió en un arau ni en pedo. Es muy importante darle pelota. Pero es importante ponerlo. Porque si caemos que va a ver tanto y esto y lo otro, ya nos rendimos entrada y ya estamos fritos y nos entregamos. Yo qué sé. Es probable que tengamos alguna dificultad. Siempre ha habido temporales. La entrevista que ahora iniciamos con el doctor Gabriel Odone estaba combinada desde el viernes, o sea, 24 horas antes de estas declaraciones de Mujica. De todos modos, claro, esa reacción presidencial de disgusto o de aceptación, hay interpretaciones distintas. Bueno, esa declaración presidencial le agrega otro factor de interés a esta conversación. Doctor Gabriel Odone, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. En las últimas charlas usted ha señalado que Uruguay no se acerca a una crisis económica, pero sí, decía yo, a un cambio de ciclo económico. ¿Podemos explicar un poco mejor esto? ¿En qué consiste ese cambio? Bueno, en realidad Uruguay, como todos sabemos, viene atravesando una fase muy expansiva desde aproximadamente 2003. Esa fase expansiva tiene factores más o menos permanentes, básicamente asentados en un escenario internacional que mejoró, y seguramente mejoró por un periodo prolongado. La demanda por alimentos de países como China e India le ponen a los precios de los productos que Uruguay exporta un punto muy alto. Y también son reflejo de, digamos, de la cosecha que Uruguay hizo, de una buena gestión de la crisis, y también de todos los planes de estabilización realizados en la década del 90 que lograron transformar a la economía en una economía más sólida, más abierta al mundo y con mayores fundamentos de crecer a largo plazo. Pero sobre eso también se fundó, o se agregó, una etapa de expansión cíclica. O sea, no solamente se habría acelerado la tendencia a crecimiento a largo plazo de la economía uruguaya, sino que además hemos estado creciendo en los últimos años, por lo menos hasta el 2011, bastante por encima de esa tendencia aún mayor, un promedio del 6% aproximadamente anual. La idea que estamos manejando, no solamente yo, sino muchos otros colegas, es que la economía internacional está llegando a la finalización de una era, una era que estuvo caracterizada por, digamos, por una abundante liquidez, tasas de interés muy bajas, dólar barato, y en la medida que el dólar es la unidad de cuenta en la que se transan los precios internacionales relevantes para Uruguay, también precios muy altos, no solamente por fundamentos genuinos de la demanda china e india de los precios de los alimentos, sino también porque el dólar valía poco. La razón por la que esa era está llegando a su fin es porque hay varias señales en Estados Unidos de que la economía estaría empezando a reaccionar positivamente, y esas señales que muestran indicadores de mercado relevantes, como el mercado de trabajo, como el mercado de vivienda, indicadores de mercado financiero, como son los mercados de activos, que muestran recuperación de precios, suponen que las políticas muy expansivas monetarias deberían empezar a ser recogidas antes de lo que pensábamos todos. No va a ser el mes que viene, pero seguramente no sea en el segundo semestre del año 2014, como pensábamos hasta hace poco, sino más bien antes. Entonces, ese escenario, sumado a que Brasil y Argentina en el último año y medio se han abaratado en relación a Uruguay, se han enlentecido sustancialmente en su ritmo de crecimiento, Argentina prácticamente no crece y Brasil tuvo un año 2012 decepcionante, y hay que ver si ese 3% que todo el mundo habla efectivamente se va a materializar, se sumaron a este escenario, se suman a este escenario, digamos, de menor viento de cola. Todo eso a qué nos lleva, nos lleva a que Uruguay va a transitar de una fase de mucha expansión, de una expansión por encima de su tendencia, a una fase más moderada. No estamos todavía visorando una contracción cíclica, ni mucho menos una reversión del evento positivo, pero sí una fase de desaceleración. ¿Ustedes fatizan que no se trata de un cambio dramático? No, en principio no tenemos ningún elemento para pensar que hay nada dramático por venir. Obviamente en el escenario que estamos imaginando hoy, de un Brasil que crece aunque lentamente, y una Argentina que se estanca y se desordena financieramente, pero que no ingresa en un proceso de convulsión económica. En ese escenario Uruguay va a desacelerar su crecimiento, tiene que procesar un abaratamiento de precios, lo cual, la desaceleración es funcional, el escenario de abaratamiento de precios, hoy estamos muy caros. Y de hecho yo no sé si, una noticia que yo por lo menos recogí en Twitter en el fin de semana, de un periodista que manifestaba que el presidente del Banco Central había declarado que el crecimiento del año 2012 estaría entre 3 y 3,5%. Si eso fuera así... Dábamos la noticia más temprano, Romina. Sí, lo comentó en una conferencia del BIDE en Panamá. El dato que vamos a conocer del producto va a ser el 27 de marzo, no lo conocemos, pero si el presidente del Banco Central, que es el responsable de las estadísticas económicas, el órgano responsable de las estadísticas económicas, lo manifiesta así, quiere decir que ese es un crecimiento, lo cual diría, probable del año, lo cual diría que estamos ante una efectiva desaceleración importante ya en 2012 de la economía, porque todos estábamos asumiendo hasta hace unas horas que el año pasado habríamos crecido 4%. Haber crecido entre 3 y 3,5% da un cuarto trimestre muy malo y nos deja un efecto arrastre para 2013 ya más preocupante. Que insisto, nosotros asumimos que en 2013 la economía va a crecer probablemente por encima del 3%, pero hay dos factores claves para asumir esto. Hay que ver, había el piso de crecimiento del 2012, pero hay dos factores claves. Uno es el inicio de las operaciones del Monte del Plata y lo otro es que este va a ser un año con régimen pluviométrico más normal y por lo tanto la generación de energía va a estar más asentada en energía hidráulica, que eso tiene una mayor contribución, una sustancial mayor contribución al PIB que la generación por vía térmica. O sea que lo que estamos... Lo que usted está señalando cuando incluye el factor Montes del Plata y cuando incluye lo bueno que sería este año en materia de lluvias, es que en ese crecimiento que vamos a tener este año están pesando, van a estar pesando dos factores muy puntuales. Transitorios totalmente, que desaparecen en 2014 porque tiene un efecto por una sola vez. Por lo tanto lo que nosotros estamos diciendo es que si el dato efectivamente del 2012 es el que se insinúa por el presidente del Banco Central, nuestro crecimiento del 2013, todavía son análisis muy preliminares que estoy haciendo porque simplemente lo conversamos con el equipo ayer domingo, estaría más cercano al 2,5% del año que viene en condiciones normales y aún asumiendo que Argentina crece al orden del 2% y que Brasil crece al orden del 3%. Si tuviéramos cualquier mala noticia adicional sobre nuestros socios comerciales regionales, Uruguay el año que viene tendría una desaceleración bastante más abrupta de la que hasta ahora venimos viendo, pero insisto, nosotros tenemos algunos indicadores que medimos nosotros para algunas actividades comerciales muy específicas que nos daban un dato muy extraño para el cuarto trimestre del 2012, todo lo cual configura un escenario de desaceleración, en ningún caso de crisis, en ningún caso de una situación ni mucho menos de emergencia, pero un escenario de desaceleración abrupta que llama la atención porque además no se encuentra con un escenario de precios muy complejo. Hablemos justamente de eso, hablemos un poco más en detalle de cómo está la economía uruguaya en este momento. Por ejemplo, usted ha señalado en distintas ocasiones, bueno, lo viene diciendo desde hace meses, que la economía uruguaya se mueve a tres velocidades. ¿De qué se trata eso? Nosotros desde mediados del año pasado veníamos sosteniendo que podíamos percibir como tres tipos de actividades bien diferentes. Las actividades fuertemente ligadas a la economía internacional, donde están las industrias de la celulosa, la industria frigorífica, todas las actividades agrícolas, que si bien enfrentaban una rentabilidad menor, enfrentaban un escenario de actividad y de precios muy favorable de nivel internacional, lo cual suponía que seguían creciendo y ahí las exportaciones de productos de origen agroindustrial muy firmemente creciendo. El segundo grupo de actividades son las fuertemente orientadas a la región, básicamente industria manufacturera y nosotros cuando depuramos el índice de volumen físico de la industria manufacturera de actividades que están ligadas al exterior, como son los frigoríficos, la celulosa, como son las actividades vinculadas a la planta de producción de Pepsi en Colonia, nos encontramos con que la industria manufacturera está prácticamente estancada, incluso registrando una caída importante en el último trimestre. O sea que todo lo que es actividad industrial con orientación regional, no solamente no creciendo, sino incluso contrayéndose. Y finalmente, una actividad que es la típicamente mercado internista, que todavía no teníamos el dato de consumo del año 2012, pero lo aproximamos por el dato del empleo, que si bien el empleo no presentaba más que algunos eventos transitorios como el del año pasado de septiembre, mostraba un cierto enfriamiento de la demanda, entre otras cosas porque la economía, por lo menos mercado interno, desde el punto de vista del mercado interno, no venía creciendo. Y ya el dato de enero de empleo nos muestra otra vez, hay que tener precaución con los datos de empleo porque son muy volátiles, pero en cualquier caso nos muestra una contracción del empleo en el mes, puntualmente en enero, por lo cual creemos que el mercado interno no está ni mucho menos contrayéndose, pero habría alcanzado también como un tope. O sea que tendríamos una típica situación en la cual las actividades fuertemente orientadas al mercado internacional, muy dinámicas, las orientadas a la región con severas dificultades, básicamente por razones de competitividad, por razones de proteccionismo emergente y por razones de enfriamiento de las economías de la región, y el mercado interno todavía acompañando. Pero en la medida que la industria manufacturera, esta que es intensa en su inserción regional, también lo es muy intensa en términos de empleo, nosotros ya insinuábamos, desde septiembre del año pasado, que podía haber un contagio, ¿no? La industria manufacturera, que se encontraba con márgenes muy estrechos de maniobra por los problemas de rentabilidad y por los problemas de actividad, iba a terminar usando el empleo como variable de ajuste y eso tarde o temprano iba a afectar al mercado interno. Lo cual presumíamos que ya en 2013 iba a quedar una economía más bien en una situación de tres velocidades. Insisto, una muy dinámica al exterior y otras más afectadas, las que están orientadas a la región o al mercado interno. Y para completar el cuadro, ¿cómo estamos en lo macro? Bueno, en realidad, desde el punto de vista de las vulnerabilidades de la economía, Uruguay está en una situación sólida, más allá del deterioro fiscal que hemos tenido en 2012, que sobre eso podemos hablar después, y más allá de que la inflación registra, o el sistema de precios registra desequilibrios que deben ser corregidos, cuando uno mira la fotografía de Uruguay lo compara con la historia del país, y bueno, tenemos una situación relativamente sólida, aunque, como siempre, en un país pequeño, frágil y expuesta a la situación internacional. Una situación de deuda pública muy manejable por sus vencimientos y por su composición en monedas. Una cuenta corriente que se ha deteriorado mucho, un 4% del producto es un déficit, pero que por ahora la inversión extranjera directa la financia en una buena parte, o la explica en una buena parte, y por lo tanto hasta ahora no era un factor de preocupación. Y básicamente nuestro foco, el foco de la mayoría de los colegas en los últimos meses estuvo puesto en dos cosas. Uno es el deterioro rápido y pronunciado que tuvo la situación fiscal corriente, o sea, el resultado fiscal en 2012, que pasó de un equilibrio presupuestal global a un déficit de casi 2,6, 2,7 del producto, datos cerrados enero 2,7 en 12 meses. Y por otro lado, nuestro sistema de precios, que ya lleva más de dos años fuera del rango meta del Banco Central, establecido como límite superior del Banco Central, que es el 6%, y además peligrosamente acercándose al 9%, que es donde las señales de alarma se prenden, lo que obliga al Banco Central, que ha estado un poco solo en la pelea por el tema inflacionario, a actuar con cierta vigorosidad, todo lo cual conduce a una apreciación nominal del tipo de cambio, lo que hace que Uruguay, notoriamente de una muestra de países bastante grande, que nosotros hemos estado mostrando, es el país que más apreció su moneda en los últimos tiempos, y es el país que tiene la tasa de interés de política monetaria más alta de la región, lo cual induce más ingresos de capitales, más presión sobre el tipo de cambio. Déficit fiscal relativamente alto, inflación relativamente alta, tipo de cambio demasiado bajo, esos tres números, esos tres indicadores, ¿en qué nivel de gravedad los ubicó usted? Más temprano decía que no era un panorama demasiado complejo, ¿cómo es el análisis entonces? Si el escenario internacional no se vuelve francamente adverso, y en principio no debería volverse francamente adverso, el escenario que tenemos no es un escenario dramático, pero es un escenario preocupante, es un escenario que si uno, o sea, si uno, déjenmelo decirlo de esta manera, si uno toma el año 98, este es un escenario no tan diferente, tenemos un escenario, digamos, de déficit fiscal importante, tenemos un escenario de apreciación de nuestro tipo de cambio, estamos muy caros en dólares, 20% caros en dólares respecto a Brasil, respecto a nuestra historia, 40% caro respecto a Estados Unidos, es el índice más alejado de lo que sería un equilibrio de largo plazo desde 1928, 29, y por otro lado con una inflación elevada, o sea, que en realidad tenemos una situación que se insinúa compleja respecto a nuestra historia reciente. ¿Por qué dice que está comparando con el año 1998? Bueno, porque es el último año bueno que se produce antes de todo, digamos, de que la economía ingresara a una fase abrupta desaceleración e incluso de enormes dificultades, no estamos diciendo ni mucho menos que el Uruguay se parezca al de esos momentos, porque hoy el país está mucho mejor en... En 1999 vino la devaluación de Brasil. En 1999 vino la devaluación de Brasil, en realidad los hechos en Uruguay, en el 2011 Brasil aceleró su tipo de cambio desde los 1,60 a 1,70 hasta casi los 2,10, no es el mismo orden de magnitud, pero Brasil en los últimos 18 meses abarató, deslizó su tipo de cambio de una manera mucho más intensa de lo que Uruguay lo hizo, en realidad Uruguay lo hizo exactamente al contrario. Entonces lo que queremos decir es que el margen de maniobra para la política macroeconómica hoy es estrecho, tiene un problema inflacionario, pero tiene un suficiente número de instrumentos para atacar el problema de la inflación, está sola la política monetaria combatiendo el problema, eso genera apreciación cambiaria si solamente ella actúa, el desvío fiscal es mayor al que todos esperábamos, incluso, y esto es importante, es mayor al que el propio gobierno pensaba en junio del año pasado, en junio del año pasado presenta la rendición de cuentas del gobierno, al parlamento, considerando un desvío fiscal, un resultado fiscal negativo de 1,8% del producto y seis meses después se encuentra con que el desvío era mayor. Y esto no era por las razones energéticas, porque en junio del 2012 el gobierno tenía totalmente claro que tenía un problema de generación de energía en el sector hidráulico. Entonces, tenemos... ¿Cómo se entiende este desajuste? Se lo pregunto porque el ministro Fernando Lorenzo y su equipo siempre fueron vistos como técnicos solventes y respetados. ¿Cómo se entiende que en un contexto tan favorable como el que hemos tenido hasta ahora, en un solo año, a Lorenzo se le hayan escapado de las manos estas tres variables que veníamos comentando? Tepes fiscal, inflación, tipo de cambio... Bueno, en realidad, si bien están las tres relacionadas, hagamos el análisis por separado. La situación fiscal, básicamente, creemos nosotros respecto a la rendición de cuentas de junio del 2012, el gobierno ya preveía un deterioro fiscal de orden del 1,8% del producto, pero el desfío fue mayor al esperado. ¿Por qué fue mayor al esperado? Parece ser que el gobierno fue relativamente optimista en la recaudación de la DGI esperada y, en segundo lugar, parece ser que el gobierno subestimó la expansión del gasto. Hasta hace 48 horas, 72 horas, la razón por la que creíamos que el gobierno había sobreestimado la recaudación de la DGI, nosotros lo atribuíamos a que el gobierno esperaba ganancias de eficiencia de la institución recaudatoria que, notoriamente, empiezan a dejar de tener lugar cuando pasan unos cuantos años que estas ganancias de eficiencia tienen lugar. Pero, en realidad, cuando conocemos el dato de producto que el presidente del Banco Central habla de 3 a 3,5%, en realidad, lo que queremos expresar es que esa menor recaudación esperada tiene que ver con que la economía creció menos de lo que todos esperábamos. O sea que ahí podría haber un efecto de sobreestimación de la desaceleración que nosotros veníamos comentando. ¿Y qué explicación hay para el aumento extraordinario del gasto? Bueno, es un aumento de algo más de medio punto del producto respecto a lo que esperó el gobierno y ahí entramos en un terreno bastante más difícil de conjeturar. Mi conjetura, estrictamente nuestra, de nuestro equipo, es que el escenario de clima interno del gobierno de los últimos meses provocó una suerte de relajamiento de la capacidad de control del Ministerio de Economía sobre los ejecutores de gasto, en particular sobre aquellos ámbitos donde hay cierta autonomía y que este relajamiento supuso una subestimación del delbido de gasto. Y esto sí que si fuera cierto nuestra conjetura, no tenemos ningún elemento para ponerlo sobre la mesa, como un hecho evidente, es un tema a considerar porque esto se podría prolongar en el tiempo hacia adelante dado que entendemos nosotros el clima al interior del gobierno en cuanto a la convivencia de las fuerzas que allí están es un clima que está por lo menos fragilizado. Esa es una explicación a propósito de por qué se le fue de las manos al equipo económico una de las variables que mencionábamos. A ver, alguien podría también decir que, bueno, que el equipo económico también tenía previsto, y de hecho así lo ha hecho en defensas públicas tanto Massoyer como el propio, el asesor, el director de la Secretaría Macroeconómica, Andrés Massoyer, como el propio ministro de Economía, Fernando Lorenzo, de que ellos preveían una expansión del gasto y que estaban detrás de esta expansión del gasto entre otras cosas porque estaban atendiendo a problemas de equidad y distribución del ingreso. O sea, dicho en otras palabras, aquí hay una combinación en relación al resultado fiscal hay una combinación de tres cosas. Se sobreestimó la recaudación de parte de la DGI, capaz que por una subestimación de la desaceleración. En segundo lugar, hay un aparente problema de subestimación de la expansión del gasto probablemente derivado de estos pequeños problemas y también es manifiesto que todo el gobierno, ahí sí ya no solamente estos problemas internos sino que todo el gobierno estaba detrás de una política fiscal más orientada al problema de distribuir el ingreso o a mejorar la equidad que a problemas de estabilidad macroeconómica y eso también puede ser parte de lo que estamos viendo. Respecto de los otros dos temas, bueno, en una economía que atravesó una fase tan acelerada como la que hemos visto en los últimos años donde tenemos un crecimiento tan por encima de la tendencia con una tasa de desempleo prácticamente cero, es normal desde el libro de texto que las tensiones inflacionarias hayan emergido de manera importante. Pero ha habido alertas durante meses y meses, había desde el sector por ejemplo de los economistas, de las consultoras, había advertencias en ese sentido. No, por supuesto, nosotros veníamos advirtiendo todos los colegas que había un desvío en materia inflacionaria que debía ser atacado con una mayor coordinación de la política fiscal, monetaria y salarial. Bueno, la política fiscal se dedicó a otra cosa, la política fiscal no estuvo alineada a la estabilidad macroeconómica por lo que estábamos diciendo y además hubo algunos temas de subestimaciones o sobreestimaciones incluidas. La política salarial claramente no estuvo orientada en los últimos meses a atacar el problema de la formación de precios. Más bien, hasta hace unos meses veíamos al Ministro de Trabajo afirmar públicamente de que los salarios no tenían consecuencias significativas sobre los precios. Bueno, los salarios han estado creciendo por encima de la productividad por un periodo muy prolongado, han estado creciendo en términos reales de una manera muy prolongada y en Uruguay los salarios forman parte del corazón del sistema de precios y bueno, y eso ha provocado una propagación de los precios. Eso, le sumamos dos o tres shocks de precios que han tenido lugar en algunos momentos por casos de precios internacionales y otros casos por restricciones de ofertas locales y tenemos un escenario en el cual la inflación está desviada. Lo normal hubiera sido que si las autoridades tenían una meta de inflación del 4 al 6%, este escenario extraordinario de precios con tan alto crecimiento hubiera supuesto un desvío pero en el entorno del 1 o 2 puntos porcentuales de la tasa esperada. En realidad el problema es que estamos en este momento en torno de 3 puntos arriba de lo que es el rango meta máximo y en realidad todos creíamos y este era parte del problema que las autoridades estaban cómodas con una inflación del orden del 7% y bastó que hubiera dos o tres eventos transitorios e inesperados para que la inflación se les pusiera 9 cuando en realidad el gobierno debería haber apuntado de manera más consistente hace bastante más tiempo a una inflación de 5. Ahora con todos los problemas sobre la mesa cuando uno tiene un insuficiente número de instrumentos y tiene que atacar el problema de la inflación bueno, se ataca con todas las baterías medidas que hay algunas de las cuales son de uso transitorio solamente para atacar el nivel de precios como fueron los acuerdos de precios como son las diferidas ajustes de tarifas y demás todo lo cual dice que la situación macroeconómica está fragilizada respecto de hace 4 o 5 años nosotros lo que teníamos era una situación muy sólida básicamente porque teníamos un ancla fiscal que era el corazón del sistema macroeconómico eso se fragilizó los precios se desviaron y ahora tenemos que actuar para poner los precios en un orden razonable porque hay que hablar justamente qué es lo que hay que hacer me gustaría que lo viéramos enseguida en uruguay no hay una crisis por venir pero hay claramente un evento de cambio de ciclo porque nuestro país está transitando desde una fase de mucha aceleración a una de menor crecimiento el análisis pertenece al economista Gabriel Odone que habla del fin de una era a nivel económico internacional que se caracterizó por precios récord de commodities tasas de interés por el piso y un dólar debilitado con el economista Odone estamos conversando esta mañana en perspectiva usted describía recién cómo está la economía de nuestro país para enfrentar para plantarse frente a ese nuevo ciclo y aparecen una serie de debilidades la situación en materia de inflación el déficit fiscal el tipo de cambio qué es lo que se puede hacer qué se debería hacer para reencauzar esas tres variables en realidad de lo que se trata aquí es de evitar que el aterrizaje de la economía sea un aterrizaje forzoso como se suele decir en la jerga Uruguay va a pasar una fase de crecimiento acelerado una fase de crecimiento más moderado es probable que en esa transición haya en algún momento no en 2013 probablemente tampoco en 2014 una breve etapa recesiva de lo que se trata es que la política trate de seguir de cerca los eventuales desequilibrios para que esa transición sea lo más ordenada posible y por lo tanto a veces la política tiene que ser más proactiva anticipándose a los eventos usted habla concretamente de introducir políticas de shock sobre las pautas salariales y sobre la trayectoria fiscal bueno en realidad la palabra shock en Uruguay tiene varias connotaciones pero básicamente lo que se trata es de lo que nosotros estábamos sugiriendo incluso antes de conocer el dato del producto del cuarto trimestre era que Uruguay debía anticiparse para ser más proactivo en la gestión fiscal y en la gestión de ingresos ¿qué quería decir eso? bueno lo ideal sería que ese desvío del orden de casi 2,6 2,7 del resultado fiscal se convirtiera en cero lo antes posible eso supone un ajuste fiscal o una corrección fiscal de casi 800 millones de dólares en un periodo muy corto una cosa muy difícil de practicar y eso hay que hacerlo este año este año no es un tema de la rendición de cuentas porque la rendición de cuentas es para el gasto del año que viene correcto pero en cualquier caso a ver es impracticable una corrección de esa magnitud en este año y no es necesario hacerlo porque si no nos vamos al abismo pero hay que reducir gastos este año hay que bajar gasto público advertimos dos cosas esencialmente la primera el presupuesto quinquenal que ya rige y que por lo tanto la rendición de cuentas revisa a mitad de este año tiene previsto para este año un crecimiento en 2013 del orden del 4% si acabamos de ver lo que acabamos de decir probablemente la economía crezca más parecida a un 2,5 o 3 que ese 4% ahí hay que introducir una corrección inicial porque el presupuesto que está rigiendo asume que la regalación del 2013 va a ser mayor a la que va a terminar siendo cuanto mayor cuentas groseras que nosotros hemos hecho y tal vez del orden de los 200 millones de dólares o sea que esa debería ser una corrección importante respecto del crecimiento esperado del gasto para el 2014 el gobierno debería estar pensando que entre 100 y 200 millones de dólares el crecimiento debería ser menor lo ideal sería que tuviéramos crecimiento cero para este año pero en ningún caso deberíamos ver un crecimiento superior a los 200 millones de dólares porque en ese caso ingresaríamos no solamente en trayectoria fiscal no en consolidar este déficit fiscal del 2,6 sino que veríamos a un déficit fiscal mayor hacia adelante perdón usted habla de crecimiento cero del gasto este año en relación al en relación a la corrección que se introduce para el año que viene el presupuesto de este año está rigiendo estamos hablando de la rendición de cuentas pero en el presupuesto de este año se puede gastar menos el presupuesto también se puede gastar menos siempre y cuando el Ministerio de Economía arbitre con sus organismos alguna política algún acuerdo para que el gasto corriente que es el más fácil de recortar a corto plazo porque los salarios las pasividades y las inversiones son más difíciles o más difíciles de los dos primeros menos convenientes este último pero lo que quiero poner sobre la mesa cuando hablamos de una política de shock es si quisiéramos efectivamente evitar un ajuste real de la economía sustantiva hacia 2015 deberíamos estar actuando proactivamente fiscalmente hoy el óptimo sería tratar de corregir hacia 2014 el desvío fiscal que tenemos lo cual supondría introducir un ajuste del orden de los 600 o 800 millones de dólares ese óptimo creemos que no hay condiciones políticas para ejecutarlo deberíamos por lo menos evitar expandir el gasto como está previsto en el presupuesto original del 2010 y por lo tanto ingresar en una corrección que supusiera una mayor expansión del gasto corriente de cara a 2014 e introducir correctivos todo lo que fuera posible sobre este año y por el lado salarial porque tengo varios mensajes de oyentes que se quejan de eso ¿no? otra vez la variable es el ajuste de salarios bueno a ver esta es una discusión bien importante y hay que tomársela con mucha calma y tratando de sacarle la auréola subjetiva yo en primer lugar el salario real ha estado creciendo en forma acelerada en los últimos años reflejando dos cosas la falta de disponibilidad de mano de obra y también unas políticas activas del gobierno para recuperar salario ha estado creciendo en forma ininterrumpida el 4% anual desde prácticamente el 2005 y lo que supuso la recuperación del poder adquisitivo en el promedio de los valores previos a la crisis y además ha estado creciendo por encima de la productividad por lo tanto lo que estamos diciendo nosotros es sería importante sería bueno que dado que los salarios son tan importantes en el sistema de precios de Uruguay no tuvieran hacia adelante una expansión adicional cualquier expansión significativa adicional del salario que perfectamente puede tener lugar es más el propio mercado de trabajo en las condiciones que está hoy lo convalidaría porque hay una ausencia de mano de obra todavía a corto plazo va a terminar traduciéndose en un escenario más recesivo en un escenario de desaceleración económica con más desempleo como el que seguramente nos vamos a aproximar hacia 2015 con una corrección más abrupta de lo que se trata es que dicho en otras palabras que estamos subidos en un pretil y sabemos que de ese pretil nos tenemos que bajar hay dos opciones para bajarse de ese pretil o dejar que no esperar parados allí e intentar subir un poquito más más arriba de ese pretil en algún peldaño adicional para saber que después tenemos que caernos eventualmente a un espacio vacío donde hay poca contención o podemos intentar hacerlo desde ahora ¿cómo lo podemos intentar hacer desde ahora? bajando el salario real en absoluto por eso no estamos hablando de tirar abajo los salarios estamos hablando simplemente de evitar expansiones adicionales al salario claro pero la audiencia lo que se pregunta es ¿no hay otras variables? ¿no hay otros costos para corregir? a ver el sistema de precios en Uruguay por decisión política decidió tener en los salarios que es una variable clave un mecanismo de coordinación política los consejos de salarios son un mecanismo para coordinar entre las partes y el gobierno la forma en que los ingresos evolucionan es una decisión política tomada por el gobierno del Frente Amplio en 2005 dado que eso es un instrumento que está disponible y dado que los salarios son un precio muy importante tenemos un mecanismo de negociación como prácticamente en ningún otro caso para intervenir el sistema salario ¿qué quiere decir eso? ajustar la baja a los salarios insisto con esto no estamos diciendo eso le preguntan por ejemplo ¿y la tasa de ganancia de las empresas nunca se toca? yo ahí es como si les preguntaría a las personas que dicen eso ¿cómo se hace eso? ¿qué quiere decir tocar la tasa de ganancia? la única forma que yo conozco tocar la tasa de ganancia es regular precios vamos a un sistema de precios controlados eso es lo que a lo que vamos perfectamente eso se puede hacer en general en el mundo los sistemas de control de precios han fracasado de forma estrepitos aún en Uruguay por lo tanto en general va a haber pocos economistas no digo que no existan que estén dispuestos a ingresar a una situación de ese tipo y es más yo diría si no tuviéramos consejos de salarios si no tuviéramos una política de ingresos definida no estaríamos discutiendo sobre esto porque esto sería muy difícil de coordinar a nivel general esto es parte de porque es un instrumento que está dado sobre ahí e insisto otra vez no estamos diciendo de cortar los salarios la gente discute cuando uno pone sobre la mesa el tema de hay que actuar sobre la política de ingresos hay que alinearla lo único que estamos diciendo es hay que evitar que los salarios reales crezcan de forma espuria por un periodo prolongado más porque el ajuste que se va a terminar sobre esos salarios como ya saben los uruguayos es mucho mayor si se desvían de su nivel de equilibrio de largo plazo ahora usted señala en estas disertaciones que ha dado que estos ajustes necesarios los que acaba de mencionar no se van a llevar a cabo debido a problemas de economía política ¿qué es eso? bueno en realidad como claramente se pone manifiesto en esta conversación que estamos teniendo estos son temas controversiales son temas polémicos y por lo tanto requieren de mucha claridad respecto de objetivos mucha claridad respecto del manejo instrumentos y mucho consenso para implementarlos porque generan probablemente resistencias ¿qué tipo de resistencias? para quedar claro yo no estoy planteando que el ajuste de precios suponga insisto otra vez con esto rebajar salarios sino simplemente evitar que los salarios se propagan hacia adelante por ejemplo yo lo que estaría diciendo es ¿qué pasa si el gobierno lograra acordar con las partes evitar los mecanismos de indexación automáticos hacia adelante? ¿qué pasa si evitamos estos mecanismos de corrección automática de inflación esperada respecto de inflación registrada y simplemente lo que hacemos es estos acuerdos salariales los hacemos por un periodo más corto nos comprometemos con un nivel de precios mucho más bajo y con una acción coordinada mucho más firme de las autoridades y en un año en un año cuando tengamos el resultado de la inflación esperada de la inflación registrada volvemos a discutir y sacamos el mecanismo automático de corrección porque el mecanismo automático de corrección lo único que hace es mostrar que los sindicatos con razón con toda la razón del mundo no creen en la meta inflacional establecida por las autoridades pero usted dice que esas medidas no se van a tomar este segundo grupo de medidas como por ejemplo discutir un desarmar el mecanismo de indexación automática son posibles medidas que yo creo que se podrían discutir lo que sí creo es que atacar el problema de forma integral esto es un ajuste fiscal importante para evitar un desequilibrio en 2015 más una discusión clara y sincera a nivel salarial a nivel de los ámbitos correspondientes difícilmente tenga lugar pero entonces eso quiere decir que el frente amplio le va a entregar quizás al propio frente amplio porque hay una alta chance de que el próximo gobierno también sea el frente amplio una economía deteriorada una herencia maldita a ver no estamos hablando de una herencia maldita en el sentido de las magnitudes involucradas segundo esa es la historia del Uruguay la historia del Uruguay desde 1920 al 2005 está largamente documentado muestra que los gobiernos hacen ciclo político de la política fiscal y no está documentado para la política de ingresos porque no hay un periodo tan prolongado de aplicación de esas políticas pero en general los gobiernos de todo el mundo no solamente Uruguay suelen postergar decisiones porque es muy difícil convencer a quienes revalidan sus cargos electoralmente legítimamente electoralmente de que son necesarios introducir ajustes en los periodos en los cuales esas revalidas tienen lugar por lo tanto lo que nosotros creemos es que la economía política la política económica va a suponer que el gobierno no tiene condiciones políticas pero no este gobierno probablemente muchos de los que estuvieran en su lugar no lo tendrían para introducir los correctivos que es desde los niveles técnicos sin introducir los elementos de economía política estamos reclamando pero entonces es como hacerse un harakiri no porque la corrección igual tiene lugar la corrección la va a hacer el próximo gobierno lo ideal sería que esa corrección fuera más suave y que durante este gobierno ya se implementara le toca al próximo hacerse cargo y tal vez no dirán algunos como señalaban algunos políticos esta semana que pasa si nosotros no tenemos razón y en realidad estamos en un escenario en el que se extiende la debilidad del dólar en el que Brasil pasa a crecer al 4% en el que el tipo de cambio en Brasil pasa a ser unos 50 y si así fuera todo lo que nosotros estamos proponiendo en realidad sería innecesario y más introduzco un elemento adicional para ver lo complejo que es este escenario si los números del presidente del banco central se confirman la semana que viene eso quiere decir que la economía ya entró a desacelerarse más pronunciadamente de lo que pensábamos hace unos días algunas medidas las que yo estoy insinuando que eran razonables en un crecimiento del 4% pueden llegar a ser justamente a inducir un ajuste más profundo del que sería necesario a corto plazo con lo cual hay que tener mucho cuidado hay que calibrar muy bien en qué medida se mueven cada uno de los instrumentos pero el punto central acá es el resumen de esto es Uruguay tiene que procesar un ajuste de precios relativos si o si Uruguay está caro en dólares está muy caro en dólares y eso genera problemas para la competitividad para el exportador y problemas para el que sustituye importaciones aquí esa corrección se va a dar se va a dar de una manera más pronta o más tarde más pronunciada o menos pronunciada tenemos un desvío importante en términos de tipo de cambio real y tenemos una cuenta corriente negativa que cuando las inversiones extranjeras directas desaparezca nos va a dejar una cuenta corriente en dos dos y medio del producto que es algo que tenemos que corregir ¿cómo tomó las declaraciones del presidente de la república de este sábado en la expoactiva? nosotros estamos infectados de economistas abogados y estribanos pero donde no se subió en un arau ni en pedo es muy importante darle pelota pero más más importante porque si caemos que va a ver tanto y esto y el otro y ya nos rendimos entrada y ya estamos fritos y nos entregamos yo que sé es probable que tengamos alguna dificultad siempre ha habido temporales ¿qué fue? ¿un ataque o un elogio? porque tú parece de las dos cosas sobre los sustantivos yo creo que el mensaje que el presidente transmite parece ser que hay que prestar atención con lo cual eso quiere decir que la gente que trabaja con él de cerca seguramente está comentando y discutiendo con él cosas de este tipo o sea que no tengo dudas que el presidente está alineado y que tiene la información suficiente para estar previendo esto ahora una cosa es tener la información suficiente estar previendo esto y otra cosa es poder actuar por estos problemas de economía política que yo insinuaba ¿y lo otro? lo de que nunca se subió un arado efectivamente es cierto probablemente no sé ni andar a caballo así que ¿pero qué significa en el planteo del presidente? sinceramente creo que solamente refleja algo que es la realidad y que no creo que en ningún caso por lo menos en mi caso particular lo he tomado como nada que no sea una constatación cierta o sea algo así como es difícil que se puedan dar consejos sobre el sector agropecuario si no se conoce el sector agropecuario en su profundidad yo creo que ese es el mensaje que transmite el mensaje que le daba a quienes lo habían escuchado usted en la expoactiva unas horas antes probablemente eso es su opinión yo obviamente no comparto esa visión pero lo sustantivo yo creo que es el mensaje con el que hay que quedarse es que el planteo es que él está al tanto y está seguramente revisando esto ¿usted se siente un hombre de izquierda igual que Mujica? yo soy un hombre que he estado siempre votando a la izquierda soy un tipo una persona que está fuera de la política y que por lo tanto no se dedica a la política pero siempre he sido un votante de la izquierda ahora más cerca de Lorenzo que de los economistas musiquistas porque usted trabajó con Lorenzo en Simbe durante años bueno yo soy muy amigo de Fernando Lorenzo a pesar de que él ha militado largamente en sectores donde yo no he militado mi origen de militancia hace muchos muchos años es el Partido Socialista al cual yo sigo afiliado y mantengo mis afectos pero no no necesariamente estoy más cerca políticamente porque no me dedico a la política más cerca por amistad por supuesto Fernando es una persona muy amiga mía pero yo creo que acá lo importante y este es un mensaje estamos no solamente yo todas las personas que trabajan conmigo en mi firma preocupados por poner las cosas sobre la mesa y por anticiparnos en este momento hay tres socios de nosotros que están en el exterior trabajando por tratar de traer inversores y yo creo que en eso estamos casi eso es una virtud que tiene el Uruguay las diferencias que existen en este país existen se manifiestan en el sistema electoral pero en realidad grosso modo el barco es más o menos el mismo y estamos todos bastante tirando el mismo carro en contraste con muchos países de América Latina doctor Gabriel Odone socio de la consultora C.P. Ferrer gracias por acompañarnos esta mañana muchas gracias por la invitación buenos días